Y aquí tenemos la sugerencia de un inversor. Esta acción es alemana, ¿vale? No es americana. Ahora, yo no me acuerdo, pero yo creo que más o menos por aquí, yo creo que hice un comentario sobre esta acción. En su día, tenía aquí una tendencia alcista ahora por estar haciendo un cambio de tendencia. Vamos a analizarlo aquí juntos. Esto aquí vamos llamar todo de ola de tendencia, ¿vale? Yo no puedo considerar este pico aquí, ¿cierto? ¿Por qué? De este pico hasta este otro yo no tengo mis 17 velas. Si yo considero este vaio aquí, el grafo va a quedar un poco raro, ¿no? Porque yo tendría que considerar este vaio que está aquí. Entonces, vamos llamar todo esto aquí de ola de corrección, ¿perfecto? Vale. Y vamos llamar, de momento, esto aquí de ola de corrección. No puede ser ola de tendencia, de momento va a tener que ser ola de corrección. ¿Por qué? Vamos a aumentar el gráfico. De momento, está dejando un pico aquí. Y este pico aquí es más mal que este. De aquí hasta aquí, que sería esta la vela, pero yo puedo utilizar... Hay que hacer esta porque esta aquí fue la que se quedó más alta, ¿vale? Yo tengo 20 barras, ¿cierto? Entonces, yo tengo un pico más bajo que el otro aquí. Si yo utilizo teoría de Dow para invertir a corto plazo, que es el análisis técnico, ¿eh? Yo estoy viendo que tengo un pico más bajo que el otro. Si Bonovia hace aquí un movimiento a la barra, haciendo la ruptura de este vaio aquí, podría estar indicando un cambio de la tendencia, donde la misma dejaría de estar en la tendencia alcista y pasaría a estar en una tendencia barrista. Y si quiero hacer dinero con esta acción, yo tengo que hacer una operación de venta en corto, o sea, invertir en su desvalorización, ¿vale? Pero para eso necesitamos aquí de la ruptura de este vaio, porque aquí me va a estar diciendo que está haciendo el cambio de la tendencia. Sin embargo, la estrategia que yo comparto con vosotros, que es muy parecida con la estrategia de compra, la estrategia de venta, que es ruptura del vaio stop loss en el pico, yo necesito de una tendencia confirmada. Y tendencia confirmada tendría que ser eso aquí. Y hacer la ruptura aquí, después volver a revalorizarse, ¿vale? Y cuando vuelva más una vez a desvalorizarse, hacer la venta aquí. Si yo hago la venta aquí, yo cojo el riesgo de la acción volver a hacer eso. Y mantener la tendencia alcista. O sea, la estrategia de ruptura del vaio con el stop loss en el pico, no es para cambio de tendencia, es para tendencia clara, definida ya. Donde yo de verdad sé que la acción tiene una tendencia bajista o tiene una tendencia alcista en el caso de una compra. Y no para posibles cambios de tendencia. Porque estos posibles cambios de tendencia, hay que utilizar otra estrategia, ¿vale? Esta de aquí, puedo intentar encajarla, puedo intentar encajarla. Voy a tener ganancias. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero ya te estoy diciendo que no es para ser utilizada de esta manera. Si quieres intentarlo, después cuéntamelo si has tenido ganancias o perdidas. Pero que tengas una media de operaciones hechas para decirme, no, Karim, funciona, no, Karim, no funciona. Yo misma no utilizo esta estrategia para cambio de tendencia. Yo tengo una estrategia específica para cambio de tendencia. Perfecto. Entonces, toca ahora esperar para ver qué va a pasar aquí con Bonobio. Si la misma va a empezar una tendencia bajista o si va a dar continuidad a su tendencia alcista. Detalle importante. Para dar continuidad a la tendencia alcista, la misma aquí tiene que volver a revalorizarse y buscar la ruptura de este pico, ¿vale? O sea, hay que revalorizarse aquí, ¿vale? Vamos ver una cosa. Gráfico mensual. ¿Dónde está el pico histórico? El pico histórico es justamente aquí mismo. A 62,74. Esta acción cotiza en bolsa desde julio de 2013, ¿vale? Volvemos aquí al gráfico diario y aquí lo tenemos. Así que, mucho cuidado a la hora de invertir a la baja, ¿vale? De hacer una operación en corto utilizando la estrategia de ruptura del buy o stop loss en el pico. Porque esta estrategia no está diseñada para cambio de tendencia y sí para tendencias inversores. Si has aprendido alguna cosa con este video aquí, si has podido aportar un poquito de valor a tu vida de inversor, deja un super like en este video. Si me estás viendo por Facebook e Instagram, yo te invito a venir aquí a YouTube también y a suscribirte a este canal. Si me estás viendo aquí en YouTube, yo espero que ya estés apuntado a este canal. Y, por supuesto, ya haber tocado esta campanita, porque es importante tocar la campanita, porque si no, YouTube no te notifica todas las veces que yo vengo aquí a publicar un video, ¿eh? Y si mencionara que puedes dejar de ver algún video, de aprender alguna cosa conmigo, entonces, para que no pierdas nada, toca esta campanita, ¿eh? Y vamos a empezar a compartir estos videos, que también es importante, ¿eh? Vamos a empezar a compartir conocimiento. Por favor, no seáis egoístas, ¿eh? De la misma manera que yo comparto conocimiento con vosotros, tenéis que compartir este conocimiento con otras personas. Vamos a enseñar a la gente que sí es posible invertir en acciones, sí es posible hacer dinero con las acciones, que eso aquí puede ser más simple y fácil de lo que la gente imagina. Pero para eso, yo necesito de vuestra colaboración. Perfecto. Si te quedó alguna duda, si tienes alguna sugerencia, deja un comentario debajo de este video, que con todo cariño después yo vengo aquí a comentar. ¿Cierto, inversores? Os veo en un próximo video. Hasta luego.